corre grave peligro entonces de alguna manera nosotros si estamos promoviendo la cultura debemos de buscar el origen del respeto a la mujer no como objeto sino como divinidad como parte sagrada de nosotros y hacernos responsables de todas las relaciones que tengamos porque en aquellos tiempos eso de pisa y corra no era muy válido era más bien los pescaban muerte también entonces yo creo que no entendemos que debemos de cuidar a nuestra contraparte que lo único que nos puede unir es la libertad entonces bueno estaba esto el lenguaje el lenguaje es una cosa muy importante de respetar con tu voluntad debían debían ser dignos pero humildes valientes acomedidos trabajadores serviciales y protectores como los ancianos mujeres niños capaces siempre de ayudar a un enfermo desvalido y obedientes de la ley no teníamos devaluaciones no teníamos información las cárceles casi no serán y vuelvo a decir mientras ustedes escucharon el delito de los delitos pues se tenían que pagar no había de que me evado evado si robé evado si maté evado si herí no no había evasión había una forma muy fuerte que era hacer que la persona que había cometido un daño y diera la reparación del daño aún con su propia vida trabajando no era un esclavo era una de alguna manera un trabajador que se le asignaba cuando había sido delincuente se le asignaba a la familia para la reparación del daño pero la familia que recibía a esta persona era responsable de su vida o sea que tampoco podía tenerlo a Paniagua como dicen no era un miembro de la familia y que debía pagar por el daño que hubiera cometido la tortecayo aseguró su transmisión de conocimientos mediante el conocimiento oral quien tiene más conocimiento oral nuestra madre conocimiento en códices o a mostre en monumentos y piedras petroglifos pinturas rupestres a través de la religión de la ciencia y el arte es decir todas las cosas ustedes ven van bien todas las cosas ellos nos van dejando ahí nuestra tradición oral nuestra palabra florida por eso está una como florecita ahí arriba esta luego ustedes ven los petroglifos de la mosquilla nuestros monumentos pero todo está contando una historia lo que pasa que hemos perdido muchas cosas miren si nosotros pudiéramos leer por ejemplo la cabeza de Pichacuac que tenemos aquí de verdad supiéramos cuantas plumas por qué van en tal lugar cada rayita tiene un significado pero no lo sabemos tenemos que buscar un trabajo muy profundo de investigación para saber lo que las piedras nos están diciendo lo que los abuelos dejaron ahí para nuestros para nuestros hijos para que nuestro pueblo sea un pueblo luminoso miren si México recupera un porcentaje de sus valores podremos vivir más en la armonía más cuidado más cuidado a nuestra fauna a nuestra flora a la convivencia vecinal o sea ese gandallismo que llegó con los invasores ha sido malísimo te quito las cosas invento como como le hacían los yo siempre recuerdo a los Tudor y a los Borgia que se inventaban una ley para sacar a alguien de la jugada para poder hacerse de algo y hoy tristemente se están inventando leyes para quitarnos lo poco que tenemos pero también es culpa de nosotros nosotros no estamos generando movimientos trabajo responsable vivimos envidiando al descendiente del español o el otro que tiene mucho dinero y dice ese maldito en lugar de ponernos a trabajar de crear nuestra riqueza ¿dónde está nuestra riqueza? en nuestras sabidurías están queremos ser artistas europeos queremos ser cantantes de rock europeos queremos imitar todo y ¿por qué no nosotros competimos en el mercado global e internacional con lo nuestro? ustedes imagínense modas a partir de nuestros propios diseños música a partir de nuestros diseños canto a partir de nuestras lenguas ¿cuántas modelos indígenas ven ustedes en 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 la revista no ni hombres ni mujeres entonces nosotros no estamos valorando por ejemplo hoy valoramos máscaras de maquillaje pero no valoramos ya la belleza hemos perdido nos hemos desnaturalizado de la belleza entonces de repente sale una mujer con tajones altos super delgada unas pestañotas así y todos así y entonces dice yo he escuchado gente si yo nomás con estas las nativas no nosotros mismos estamos haciendo que perezca nuestra nuestra humanidad entonces tenemos que retomar otra vez el valor y no se diga algunas mujeres que dicen ay mire es que este se parece a Jesús tiene cosas azules entonces pues quienes son y nosotros que estamos estudiando tenemos la oportunidad de transmitirlo suena muy fuerte ahora hay una cosa que quiero decirles que tenían nuestros pueblos nuestros pueblos decían que éramos de todos colores que éramos por esos pueblos que tenían la síntesis de la naturaleza y que no importaba de donde vinieras si venías como unirte al trabajo entonces nosotros nos la pasamos criticando a los partidos al gobierno a los demás pero jamás estamos pensando en cómo unirnos para trabajar y ahí está el secreto es el tequio nuestros abuelos y abuelas elaboraron analizaron sistematizaron y recopilaron sus observaciones experiencias conocimientos durante miles de años y los transmitieron todos y cada uno de sus actos y pensamientos para que el conocimiento luminoso fuese percibido en el futuro el alimento sagrado como el maíz del cual fuimos criados formó una genética que contiene toda esa sabiduría a ver si el maíz a través de las observaciones que hicieron del maíz entendieron mucho de la naturaleza del planeta de la naturaleza de los astros que nos rodean inmediatamente de nuestro sistema solar de la orientación de las bases genéticas ustedes saben que el amaranto por ejemplo contiene el mayor número de aminoácidos parecido al ser humano ¿eh? el maíz se formó una genética nos dicen les decía yo que por ahí existe la teoría de que el maíz no existió hace 10 mil años sino hace 75 mil años entonces somos pero del maíz totalmente nuestra manera de hablar de comer de sentir tiene que ver con las sustancias que contiene el maíz ¿y qué pasa si nada más estamos comiendo maíz transgénico? estamos borrando la memoria genética entonces vamos corriendo a comprar un televisor ahorita con el mal fin así ¿por qué no buscamos nuestro frijol nuestro maicito criollo y lo almacenamos? ah pero es más fácil ir a la tortillería y comer maíz de cartón y luego decimos es que ellos nos dan no nosotros nos damos ¿qué pasaría si hiciéramos una tortillería orgánica? a lo mejor cuesta en este momento más caro ¿sí? pero estamos gastando en refrescos de marcas internacionales traemos camisetas y zapatos de marca internacional pantalones y andamos así y lo va hasta los chones y nos andamos enseñando ¿ya viste la marca? bueno ¿y por qué para comer? ¿por qué tenemos que comer la como dicen los franceses la mergüe o sea cuando tenemos sustancias ustedes imagínense yo he visto extranjeros cuando llegan aquí y comen el maíz negrito y coman el esteruitlacoche bueno se saben y dicen oye ¿esto qué es? qué rico sabe nuestras frutas y nosotros hemos dejado de comer frutas porque ahora las compramos embotelladas y eso no nos enseñaron nuestras madres ah pero nosotros somos progresistas desarrollistas ahí está ¿qué nos cuesta crear ciertos sistemas por ejemplo de de tener plantas en nuestra casa medicinal es una farmacia nosotros en nuestra casita nuestras macetitas jitomatitos chinitos alguna cosa que podamos tener pero no todo queremos todo queremos que nos lo pongan así y además que nos peguen la boca porque no queremos trabajar la imbecibilidad la cultura que llegó del exterior que decían la tranza es lo bueno todos los días despertamos a ver si nos va a caer la tranza y podamos ser millonarios no queremos no nos queremos por eso somos pobres ¿sí? tristemente diríamos somos un país de jodidos porque no solamente nos joden los de afuera sino nosotros mismos vamos caminando y nos metemos en pie entonces han oído el chiste que ahí les veo el chiste de que van unos mexicanos indígenas van por corriendo por ahí por el desierto de Sonora así de repente se encuentran con una barra y digo ah compadre como decían pues compadre ayúdenme pues bueno compadre lo ayuda y brinca del otro lado compadre y ya que está del otro lado compadre compadre y se asoma al compadre what do you say se nos olvida se nos olvida que el que vive junto a nosotros es nuestro humano no importa el color que tenga eso quiero decirles no importa de que base religión sea el simple hecho de coincidir nuestro destino con el destino de este ser humano nos hace hermanos pero somos intolerantes porque está delito de hacernos trompas o conquistar religiosos luego no lo queremos también al revés no pero hay que acercar a la gente eso es lo que hacían nuestros pueblos unían a la gente que venía de tierra no 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 lo hacían en un lado entonces bueno en la corteja alcanzar la libertad total es lo más preciado toda vez que fuimos puestos en estos cuerpos para que cuando para que cuando somos se transforme en la energía más útil del cosmos porque de esta forma fuimos formados el proceso contiene batallas cotidianas para vencer a nuestro enemigo interno los vicios de la estupidez lo aparente y la gloria vana de no conocernos a nosotros mismos no nos conocemos a nosotros no somos desconocidos para nosotros siempre dicen nos preguntan usted que quiere no sé no sabemos cuánto queremos en qué trabajo queremos estudiamos una cosa y terminamos trabajando de obra y nos pasamos cuantos años a veces en la universidad para hacer algo a estudiar algo que nunca vamos a hacer obtener obtenemos luego conocimientos que no sirven para nada son conocimientos basura que no podemos aplicarlos y eso es por falta de nuestros conocimientos no tenemos objetivo no tenemos meta lógicamente y qué pasaba con nuestros abuelos y nuestras familias desde que nacimos estaba un sacerdote de Donalco Juan y que veía las posibilidades no nuestro destino nuestras posibilidades ah mira tú tienes la característica puede ser un muy buena por decir un buen aspecto un buen matemático un buen ya tienes tú las cualidades genéticas porque las determinaban no solamente por entender en qué día nacimos sino había una experiencia interna de esta gente que lo había vivido de diferentes maneras de entender la trascendencia del cosmos de entender que aunque no estuvieran juntas las estrellas iban a producir ciertos efectos energéticos que la velocidad en que giraba el propio planeta nosotros que hay